¡Suscríbete al canal! Traigo mi madre santa, flores y cantos con mi oración. Eres hermosa, linda Tonantzin, en campo verde, jardín en flor. Mi pueblo te ama, niña dorada, tu rostro ofrece divino amor. Eres mi niña de Guadalupe, limpia y morena, madre del sol. Tus ojos brillan como luceros, vengo a entregarte mi corazón. Siempre me amas, siempre me escuchas, siempre me ayudas, cual linda madre. Por eso traigo mi madre santa, flores y cantos con mi oración. Eres hermosa, linda Tonantzin, en campo verde, jardín en flor. Mi pueblo te ama, niña dorada, tu rostro ofrece divino amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!